Vamos de nuevo Walt Disney quería mantener la voz de Blanca Nieves como un sonido especial único y retuvo a la actriz Adriana Cacelotti bajo un contrato muy estricto a excepción de un pequeño papel en El Mago de Oz nunca volvió a tener un papel musical en otra película aunque era una cantante con entrenamiento clásico tampoco fue invitada al estreno de esta película cuando intentó entrar el personal de seguridad no estaba convencido de que ella fuera la verdadera Blanca Nieves en Pinocho Evelyn Benabel quien fue la modelo física y la voz del Hada Madrina fue también la modelo para el logo original de Columbia Studios en Fantasía los animadores modelaron secretamente elementos físicos del personaje del hechicero en el segmento de El Aprendiz del Brujo basándose en su jefe Walt Disney la ceja levantada se considera una pista reveladora al personaje lo apodaron Yen Sid que es Disney escrito al revés Dumbo es el primer y único protagonista de una película Disney que no tiene diálogo la madre de Bambi es famosa por ser la la madre de Bambi es famosa por ser la primera madre de un protagonista de Disney en morir en una película sin embargo pocos saben que la sierva volvió a aparecer en otros clásicos del estudio por ejemplo protagoniza el primer plano de La Bella y la Bestia así como es la presa de Sir Kai en La Espada en la Piedra y Sher Khan en El Libro de la Selva tanto ella como Bambi también aparecen en Bernardo y Bianca, Los Rescatadores aunque parezcan cameos en realidad el estudio reutilizó la animación la escena de transformación del vestido de Cenicienta fue la pieza de animación favorita de Walt Disney aunque su película favorita de las que produjo él era Bambi Alicia en El País de las Maravillas tiene más canciones y personajes animados que cualquier otra película Disney Wendy y Alicia se parecen entre sí porque ambas fueron interpretadas por Catherine Beaumont y hablando de parecidos Peter Pan es idéntico al actor que le da voz Bobby Driscoll originalmente Walt Disney no quiso incluir la secuencia de Belanote en La Dama y el Vagabundo esa escena del plato de espagueti se convirtió en una de las más icónicas de todos los clásicos de Disney en La Bella Durmiente la disputa entre las dos hadas madrinas sobre el color del vestido de Aurora si debía ser rosa o azul se originó por la disputa real entre los animadores que no se decidían por lo mismo después del fracaso de taquilla de La Bella Durmiente Disney tuvo que abaratar costos para producir 101 dálmatas para ello utilizaron la tecnología de fotocopiado conocida como serografía que le dio un estilo con contornos más ásperos y duros que se convertiría en la referencia al estudio hasta Bernardo y Bianca cabe decir que Walt Disney odiaba ese estilo de animación en La Espada y la Piedra Excalibur aparece en el prólogo y luego lo hace recién una hora después ya en el clímax de la historia Walt Disney murió durante la producción de El Libro de la Selva proyectando una duda sobre la división de animación del estudio gracias a que la película fue un éxito de taquilla hoy sigue existiendo Disney Animation Studios en Los Aristogatos Thomas O'Malley iba a tener rayas atigradas pero tras la costosa experiencia animando a Short Can en El Libro de la Selva los animadores prefirieron simplificar el proceso cuando Robin Hood y Little John aparecen por primera vez en pantalla se encuentran con un árbol caído que atraviesa un río y cada uno insiste cortésmente con que el otro cruce primero esto es una subversión amigable de la narrativa tradicional de Robin Hood en la que Robin Hood y Little John se encuentran cruzando por lados opuestos de un puente de árbol estrecho y luchan con bastones sobre quien tendrá permiso para cruzar primero dato curioso Robin Hood es una de mis cuatro películas favoritas de Disney Las Aventuras de Winnie the Pooh en realidad es una antología de tres cortometrajes estrenados entre 1966 y 1974 los primeros de ellos en los que había participado también Walt Disney Bernardo y Bianca barra Los Rescatadores fue un rotundo éxito para Disney y llevó al estudio a considerar una serie televisión en 1989 sin embargo cuando se aprobó la secuela la serie se convirtió en Chippendale Rescue Rangers El zorro y el sabueso fue la primera película de los clásicos de Disney en utilizar gráficos de computadora también fue el primer trabajo en Disney de Tim Burton que realizó la animación no acreditada del personaje Bixey la zorrilla era tan diferente del estilo oscuro y gótico que le gustaba a Burton que inicialmente sólo la animó en tomas lejanas el primer plano de ella se hizo cuando Burton empezó a gustarle el personaje dato extra esta es mi película favorita de Disney El caldero mágico fue la primera de los clásicos en no tener canciones con letra sea cantada por los personajes o de fondo The Great Mouse Detective que sería el gran ratón detective se tradujo como policías y ratones en Hispanoamérica y como Basil el ratón super detective en España ahora bien la novela original se titula Basil de Baker Street y cuando el vicepresidente de Disney le anunció el cambio de título a su equipo uno de ellos decidió enviar un memo burlándose del cambio así el autor del chiste anunció que se iban a renombrar otros títulos clásicos de Disney Blancanieves iba a llamarse Siete hombres pequeños ayudan a una chica Fantasía iba a ser música y colores El libro de la selva iba a ser un chico, un oso y un gran gato negro etc etc Oliver y compañía es la única película donde Billy Joel interpreta a un personaje que no es él mismo La canción de parte de él de La Sirenita sentó un precedente para los siguientes musicales de Disney en el que la protagonista vocaliza sus deseos en la primera parte de la película y que el compositor denominó como la canción del yo quiero Bernardo y Bianca en Cangurolandia fue la primera secuela oficial de los clásicos de Disney y su primera película 100% digital La bestia en La Bella y la Bestia combina la melena de un león la barba y la estructura de la cabeza de un búfalo los colmillos y el puente nasal de un jabalí el ceño muy musculado de un gorila las patas y la cola de un lobo y el cuerpo grande y robusto de un oso también tiene ojos azules la única característica física que no cambia ya sea que sea una bestia o un humano en Aladdin Robin Williams improvisó tantos diálogos y escenas completas que la academia rechazó nominarla en la categoría de mejor guión adaptado en los primeros borradores de El Rey León Scar era un león renegado sin relación con Mufasa sin embargo los escritores de la historia pensaron que relacionarlo con Mufasa sería más interesante como una amenaza interna por eso Scar y Mufasa son tan diferentes físicamente originalmente no estaban diseñados para ser parientes en su búsqueda de autenticidad para pocas juntas los estudios de Disney contrataron principalmente actores y actrices nativoamericanos para realizar las voces también emplearon consultores nativoamericanos y tuvieron una sesión con un verdero chamán a pesar de estos esfuerzos destacados activistas nativos americanos emitieron una carta abierta condenando esta película por sus inexactitudes históricas y la estereotipación del pueblo nativoamericano sin embargo el actor y activista nativoamericano Russell Mintz quien proporcionó la voz y fue la inspiración física para Powhatan se ha referido a esta película en particular a la apertura como la mejor representación única de los indioamericanos que Hollywood jamás ha hecho en el jorobado de Notre Dame la canción Fuego de Infierno es considerada la canción más oscura jamás escrita para una película animada de Disney y casi la quitan de la película de hecho el instituto de censura de Estados Unidos pidió que la figura de Esmeralda que se ve en el fuego tuviera la ropa más definida porque parecía desnuda hablando de la música la canción inicial Las Campanas de Notre Dame es según el compositor Alan Menken el mejor tema musical que escribió en su vida dato otra de mis cuatro películas favoritas de Disney en Hércules Hades dice la célebre frase oigan oigan tranquilícense es solo el medio tiempo justo a la mitad de la película y dato la última de mis cuatro películas favoritas de Disney en Mulan el apellido de su familia se pronuncia Fa como es en cantonés la pronunciación correcta en mandarín es Hua que significa flor el nombre falso que utiliza Mulan es Hua Ping que significa florero en China a un hombre afeminado se le dice despectivamente que es un florero los movimientos de Tarzan cuando se desliza por las ramas de los árboles se basaron en las del famoso patinador skater Tony Hawk dinosaurio iba a empezar con una secuencia mostrando el recorrido del meteorito hacia la tierra pero la cambiaron después de que Armageddon empezara con una secuencia similar Fantasia 2000 tardó nueve años en realizarse en las locuras del emperador la esposa de Pacha llamada Chicha es la primera mujer embarazada en un clásico animado de Disney y una de las pocas madres vivas Atlantis el imperio perdido fue planificada como una película de acción y aventura por eso el equipo de producción vistió remeras con el eslogan Atlantis menos canciones más explosiones una de las partes más complejas de la caracterización de Stitch es que es difícil interpretar qué tipo de emoción está sintiendo principalmente porque sus ojos no tienen pupilas los animadores esencialmente sortearon este problema haciendo que Stitch fuera muy físico con sus movimientos los directores de El planeta del tesoro le propusieron la idea a Disney tres veces antes de que finalmente le dieran luz verde la primera en 1985 durante la producción de El caldero mágico pero los mandaron a dirigir policías y ratones la segunda después de dirigir La sirenita pero les pidieron que primero hicieran Aladín y la tercera fue después de Aladín pero el estudio quiso que antes hicieran Hércules lo cual aceptaron solo si la siguiente iba a ser El planeta del tesoro Tierra de Osos barra hermano oso es la primera película animada de Disney en tener una escena post créditos a Vacas Vaqueras barra Zafarancho en el rancho le fue tan mal en taquilla crítica y recepción del público que acabó con las películas de animación 2D de Disney hasta La princesa y el sapo Chicken Little fue la última película de Disney en ser estrenada en VHS en Meet the Robinsons el padre de Wilbur utiliza la señal Disney cuando habla con Luis la señal Disney o el Disney Point se utiliza en los parques de Disney para señalar con dos dedos en vez de uno y evitar ser descortés con los invitados tanto los doblajes de Hispanoamérica como de España de la película Bolt cuentan con las voces de Leloutier para interpretar a los palomas Yo a este lo conozco Sí, sí también yo Tengo que acordarme o no voy a dormir La princesa y el sapo es la primera película desde La bella y la bestia en que todos los actores de voz actúan los diálogos e interpretan las canciones originalmente Enredados iba a titularse Rapunzel pero los directores consideraron que Flynn Rider el coprotagonista tenía tanta importancia como La princesa también se dice que el estudio quería atraer a una audiencia más masculina después del fracaso de La princesa y el sapo Winnie the Pooh del 2011 es la tercera secuela oficial de un clásico de Disney después de las segundas partes de Bernardo y Bianca y Fantasía Originalmente Wreck-It Ralph iba a ser el antagonista de la película que en su lugar iba a centrarse en Fix It Félix Jr. Este difícil, eh? Los personajes de Hans, Christoph, Anna y Sven son una referencia a Hans Christian Andersen el escritor de la obra original La reina de las nieves si lo dicen rápido varias veces y en inglés suena al nombre del autor Hans, Christoph, Anna y Sven Hans, Christoph, Anna y Sven Hans, Christoph, Anna y Sven y Hans, Christoph, Anna y Sven no sé El movimiento y postura de Baymax en Big Hero 6 fue modelado después de estudiar a un bebé con un pañal Originalmente Zootopia giraba en torno a Nick Wilde Sin embargo las audiencias de prueba dijeron que les costaba conectar con el personaje más que nada emocionalmente y por eso se sentían más atraídas por Judy Hopps por lo que se cambió la historia En Moana el compositor Lin-Manuel Miranda ha dicho que el personaje de Tamatoa el cangrejo gigante fue un homenaje a David Bowie En la escena de las princesas de Ralph Rompe Internet Mary Costa la voz de Aurora en La Bella Durmiente es la única actriz viva que no volvió a interpretar a su princesa Disney ya que tenía 88 años y se había retirado de la actuación En Frozen 2 la canción de Christoph Lost in the Woods se hizo en el estilo de una balada de los años 80 la secuencia incluso recrea escenas de videos bien conocidos de esa época incluidos los de las bandas Whitesnake y Queen para nosotros serían Luis Miguel y Cristian Castro En Raya y el Último Dragón la tierra de Kumandra está inspirada en los países del sudeste asiático de Tailandia Vietnam Camboya Myanmar Myanmar Malasia Indonesia las Filipinas y Laos En Encanto Bruno iba a llamarse Oscar pero le cambiaron el nombre para que coincidiera mejor con el estribillo No se habla de Bruno En Strange World Dennis Quaid y Jake Gyllenhaal interpretan a padre e hijo repitiendo la dinámica de El día después de mañana y por último en Wish Asha aspira a ser un aprendiz de hechicero al igual que Mickey Mouse en Fantasía ¿Qué otros datos curiosos conocen sobre los clásicos de Disney? Déjenlo en los comentarios que siempre los leo e intento responder a todos Si les gustó el video les pido por favor que le dejen un like un me gusta y si les gusta el canal se pueden suscribir si todavía no lo han hecho denle a la campanita si YouTube les avisa de nuevos videos Les agradezco a todos los que se quedaron hasta el final sea que les gustó o no les gustó Les agradezco a todos los que vinan mis videos pero no se suscriben y a los dos miembros del canal también Les recomiendo el último video de esta serie que no es sobre Disney pero es sobre datos de cine en general y nos estaremos viendo en el próximo video ¡Corte!